¡Suscríbete al canal! Era la persona con la que se había hablado Porque el señorita Sachel no reconoce la conversación Que le voy a comentar a continuación Una de las personas conocidas Nuestra del señor Guillermo Buda Que te nos indica ¿Habría sido usted la persona que le señaló La posibilidad Bueno, al menos del observatorio de Coyoguara De que se había confirmado la visualización De la estrella polar Desde la altitud 24 sur Yo pertenezco a un club de astro... ¿Ah? No, nadie ha hablado conmigo sobre ese tema Entonces, ¿no sería efectiva esta conversación? No No, porque nosotros no somos científicos tampoco Así que no... No... No conozco a la persona No tengo idea Y... Nadie ha hablado conmigo Sobre ese tema La había identificado solamente como dos personas O la señorita Sachel O la señorita... En este caso usted Porque me parece que no hay más mujeres en difusión Es que no entiendo Todavía no entiendo Primero que nada Yo soy... Yo soy la esposa del concesionario De la... Yo se lo creo que igual Ya No es turístico No es científico La Sachel Es mi asistente En la sedentaria En la que toma Los tures turísticos Entonces No entiendo De a dónde sacó eso Este caballero Pues yo no la quiero incomodar Lo que pasa es que Como nosotros somos de un club de astronomía Nos dijeron esto Y nos pareció Impresionante Y es por eso Que queríamos Hacerle una entrevista Al observatorio O a quien haya sido capaz De lograr esta visualización Porque habría sido Un hito prácticamente científico Que lo que pasa con nosotros No es científico Ok No solamente ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser algo así? ¿O va a tener un acierto de eso? Por eso No entiendo ¿Con quién habló? No entiendo Porque Don Guillermo mencionó Que había sido La encargada de difusión Y después Cuando comunicamos No hay ninguna No hay ninguna Encargada de difusión No hay encargada de difusión Entonces yo creo que Está confundido Pregúntele primero al Perfecto Le agradezco mucho Disculpe Ya pues Quédate muy bien Adiós